Fundamentalmente era para tratar, digamos, el desenvolvimiento que había tenido el bloque en la reanudación del cuarto intermedio de la sesión que inició el 21 de mayo y a donde de alguna manera, digamos, había toda una situación mediática que se daba y que de alguna manera había que enmendar el accionar del bloque. Que el bloque en el día de hoy ha salido más fortalecido, digamos, que nunca a donde obviamente ha primado el hecho de un análisis constructivo de modo de dotarla a la provincia de un cuerpo legislativo con un mejor funcionamiento. El esfuerzo de estar juntos, merituar y darle contenido a las palabras y de saber que en definitiva, como normalmente se dice en política, a veces hay ropa sucia, pero no se la debe lavar afuera, sino adentro de la casa. Creo que son cosas que han quedado claras y lo que más claro quedó es la vocación de todos y cada uno de los integrantes del bloque de mantenerse unidos, porque un flaco favor le haríamos a nuestros votantes, aquellos que a través de las urnas nos sentaron acá, si el bloque tuviera algún tipo de fisura o fracturas. Gracias. 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 Gracias.